Este año salimos con un panipuri de crema de chichas. En este caso hemos querido rescatar un sabor tan conocido por todos nosotros, un sabor que creemos que es primario, que es las chichas, que todo proviene del chorizo. Hemos hecho una cremita y lo hemos introducido dentro de un panipuri. El panipuri es un aperitivo indio en el cual lo rellenamos y a su vez le metemos un chutney de piña, naranja y vainilla. No nos queremos olvidar de la tradición de la cocina, no podemos olvidar de nuestro producto, de nuestra tierra, sin lugar a duda, que llevarlos por bandera allá donde vayamos y hacer siempre fusiones, coger un poquito de cada país e intentar fusionarlo de la mejor manera posible. Sin olvidar siempre nuestras recetas tradicionales de nuestra tierra. Sí, la verdad venimos fuertes, he traído a todo mi equipo, estoy súper orgulloso de ello. He venido con cuatro de mis grandes y bueno, venimos a conocer, a disfrutar de este momento que para nosotros es un momento importante, para nosotros esto es champion y venimos aquí a disfrutarla a tope. Bueno, David, pues nada, es un taco de maíz azul, bueno, hemos buscado un poquito la fusión, buscando un poquito ingredientes de la despensa, por supuesto, de Salamanca, pero combinando con algún ingrediente menos habitual. Hemos elegido una tortita de maíz azul más tradicional, por eso tiene ese aspecto un poquito más rústico, tan instamalizada, tiene un sabor muy potente a maíz y luego le ponemos un plariné que hemos hecho con la bellona, por supuesto, pero también le hemos metido un poquito de casquería ibérica para dar un equilibrio entre ambos. Para complementar, le ponemos un poquito de calabaza encurtida para que el vinagre también equilibre ese dulce del plariné y, por supuesto, en el centro, en el núcleo, en la parte principal de la tapita, el secreto, el bellota fisán y lleva un poquito también de cabello de ángel con el brote. Lo ideal es como un taco mexicano, doblarlo, apretarlo bien y darle un par de bocados. Siempre mezclando un poquito la innovación y, por supuesto, con los pies en la tierra de la despensa local de Salamanca, claro, por supuesto. Ahora ya se están empezando a recoger los frutos de tantos años que veníamos y a veces no se sabía si se estaba logrando un buen trabajo o no o si se estaban logrando resultados, pero yo creo que ya, de unos años para acá, ya se está reconociendo Salamanca como un destino gastronómico. Hay un montón de compañeros haciendo las cosas top y ahora yo creo que ya sí que nos hemos posicionado y ahora ya somos una parte importantísima de aquí, de este congreso, yo creo. No, para nada. Además, es una cita primordial para nosotros. Bueno, a nosotros nos gusta cocinar aquí. Vamos a hacer un bunuelo que hacemos con un paté ibérico en el interior, un hígado de bellota que aderezamos con un poquito de naranja y un poco de palo cortado. Eso lo rebozamos y conseguimos un bunuelo y lo vamos a acompañar con un alioli de ajo negro y de una presa que hacemos a la brasa. Como tenemos un horno de leña, pues lo que hacemos es marcarla y ahumarla en el horno de leña. Sí, a nosotros nos gustan los sabores bastante potentes y lo que buscamos es un bocado que sorprenda a la gente. Al final queremos conseguir que en un bocado se maticen todos los sabores y consigamos una buena experiencia. Yo creo que Salamanca ahora está en un punto espléndido a nivel gastronómico y yo creo que puede ser un punto para cualquier turista nacional o internacional para que venga a visitarnos y disfrute de nuestra cultura, de nuestros monumentos y de nuestra gastronomía, lógicamente. Sí, hombre, hemos hecho un saquito de rabo de toro con sus verduritas y luego hemos hecho una salsa armañá que irá rociada por encima y luego le hemos puesto unas semillas de sésamo negro y unos brotes a ver qué tal sale. Se ha creado expresamente para venir aquí. La idea ha surgido solo para venir a Madrid este año. Desde la estapa de Gonzalo vamos a preparar un stint tartar con una yema curada, salada, con carne de ternera charra, los encurtidos y tal y luego lo vamos a colocar en un brioch y le vamos a dar unos puntos ahí con una salsa picante de chispita, de rock and roll, el rock and roll este que está tan de moda ahora y bien. Y luego desde la estapa de Gonzalo hemos preparado un canelón de carrillera guisadita, luego lo glaseamos y le vamos a poner un puntín de puré de patata montado con mantequilla y una salsa de perigüés que va con jugo de carne y con trufa. Riquísimo. Riquísimo.